Música Se cansó de esperarlos, al fino de las tres Tenía frente a ella, aquel sillón vacío Era probablemente, la primera vez Se fue apagando el fuego, en un silencio blanco El sol besó su frente, y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos, subiendo la escalera Y se vistió de orgullo, para no llorar Él se quedó en silencio, él la miró a los ojos Acarició sus manos, la conquistó ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría susceptimiento? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría despertado?